Pasamos con informaciones locales. El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 580-24, creó una comisión especial para coordinar los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Su principal función será gestionar la transición y elaborar un plan de integración que permita una implementación efectiva de la fusión. Estará coordinada por el Ministro de Administración Pública o subrepresentante e integrada por el Ministro de Educación o subrepresentante, el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología o subrepresentante, el Comisionado para las Reformas del Estado, José Ramón Holguín Brito, el Presidente de la Asociación de Institutos Superiores, Uadis Ramírez Mañón, el Presidente de la Asociación Dominicana de Universidades, José Alejandro Aibar Martín y en su calidad de Presidente de la Asociación de Universidades Privadas, el Reverendo Sergio de la Cruz, entre seis personas más representantes de instituciones educativas.